Bueno, ¿qué haces Toja? ¿Tanto tiempo? ¿Volviste? Queremos escuchar tu experiencia de tantos años de aguante, siempre firme, con el parabalancha en la mano, casi como un skate o una bici. ¿Es como si fuera tu vehículo? Sí, viste, es todo, viste, es como si fuera una estatua para mí. La verdad que estuve moviendo, la verdad, yo tengo que salir del pozo, viste, ¿viste que ahora le hice salir del clóset, viste? Y sí, la verdad que me había quedado mucho tiempo en el parabalancha en casa, tratando de recuperar tantos años de pasión y de aguante, viste. ¿En tu casa? ¿El parabalancha dentro de tu casa? Sí, viste, me lo regalaron después de tantos años de saltar y saltar, viste. A veces yo me caía contra la escalera, mirá, mirá cómo estoy, ocho operaciones, ocho operaciones. Pero bueno, ¿qué te puedo contar? Acá sigo, viste, aguantando los trapos por este país, viste, viste. Te digo, mamá. Vamos a tener que recuperar ese espíritu aguantante de acá a lo que se viene, viste. Es así. ¿Cómo ves todo? ¿Qué pensás del fútbol de hoy? Y, viste, yo sigo igual, viste. Yo quiero que el fútbol sea sin arco, viste. Ganamos todo, ¿entendés? O sea, sin resultado. Pero bueno, a mí me costó mucho, señor, y ponéos, loco. Me señalaban, viste. Capaz que nos reservamos, viste. Pero bueno, por ahí no era el momento para llevarse los arcos así de una, viste. Pero bueno, qué sé yo, viste que los ricos no piden permiso. Pero bueno, eso tampoco. Es que ellos quisimos revolucionar el fútbol. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ves el país? ¿Qué te preocupa? Mirá, vos sabés lo que yo pienso. Está difícil. Acá hay varios que se le escapó la tortuga, el conejo, el chancho, el perro. Nosotros podemos aportar toda nuestra experiencia guanteril. Acá estamos en un diseño estratégico con el Beto, viste. Y bueno, vamos a aguantar la parada. La vamos a aguantar. Nosotros queremos mostrar otra forma de aguante. ¿Y cómo sería? ¿Siguen en contra del protestódromo? Madre, eso lo inventaron ustedes, los periodistas. Para que vayamos a protestar encerrados. Lo que pasa es que ustedes son los decentes, los civilizados. Decime una cosa. ¿Vos me vas a comprar el traje de esa que es corbata y el zapato de charol? Bueno, bueno, no. ¿Te está dromo? Claro. Bueno, estamos con Carlos Toja Sarmiento. Uno de los hinchas históricos de Mar del Plata. Quiero oír algo que no lo puedo evitar, Toja. A ver. Vos sos, por el apellido digo, vos sos descendiente del padre de la educación. Digo, por el apellido de Sarmiento Sosa. ¿Tenés algo que ver con Domingo? Oh, sí. O sea, vos fijate cómo son las cosas, loco. Cada vez que voy a comer a mi vieja, ¿viste? Me lo recuerda. Me tiene repodrido. Me dice, el único que te quedó es tu pasión por los domingos. Para ir a alentar a la cancha. Hasta mi vieja me habla con unas renes en la mano, ¿viste? Todo es un tema. Pero si soy tarado ya de que me digan que sos algo de Faustino. Yo lo digo Faustino. Te cuento una que me pasó la otra vez. La otra vez con unos compañeros colaboramos, ¿viste? Ahora que se viene el frío, está todo jodido. Está complicado. Colaboramos con una movida solidaria para la gente que vive en la calle. Con frazada, con termo, con comida. Está bravo el invierno amarde, ¿viste? Está jodido. Los chabones lloraban de la emoción, ¿viste? Qué increíble. Y vos sabés, cayó mi vieja, ¿viste? Ahí, ¿viste? Vestida tipo a genderme, ¿viste? Tipo esa mina que tenemos ahora, ¿viste? Esa Patricia, no sé, a mí no me sale. Es un nombre difícil, ¿viste? Yo me agarraba la cabeza, ¿viste? Y decía, uuuh, loco, y mi vieja salió con un, tenía como un, ¿viste? Como un panflete, decía, una frase, ¿viste? De la abuela Faustino, la puta madre. Y otra vez, este momento, ¿viste? Yo ya con esto no puedo, no sé, mirá. Yo te lo voy a volver, lo loco, vos que sos periodista, ¿viste? Yo no puedo, yo no puedo, ¿viste? Bueno, a ver, a ver, Toja. Ahí lo comparto, a ver, dame que lo leo. A ver qué dice loco. Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios. De manera que es útil, sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad. Hijos de padres viciosos. No se les debe dar más que de comer. Domingo Faustino Sarmiento. La verdad que no, yo no puedo más, loco. Venir de ahí, no, a mí me pone mal, ¿viste? Nosotros queremos contar otros guantes, ¿viste? Bueno, tranquilo. ¿Qué sé yo? Otro Estado con alambre. No sé, otro, entre todo y como se pueda para este país, ¿viste? Necesito una fórmula, una pastilla, meditación, una bruja. Para mí, encima, la comida es una cuestión, digamos, meramente fisiológica. Es una forma de meter combustible. Si yo voy a decir un plato favorito y qué sé yo, no sé, me da lo mismo. Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo... ¿Tipo astronauta? Sí, exacto, me manda las pastillas y sigo. Ahí lo tenés, al pelo estudo. Te digo, la tenés todo en contra, chabón.